También sobre el negacionismo, yo tengo una posición muy clara, hoy día nos acompaña Sugellas Vargas, y yo les comenté, con Sugellas Vargas nos fuimos a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuando me invitaron como ponente. Ahí está el video, por si acaso, y estuvimos en la mesa con, ¿cómo se llama el periodista de la República? Ángel Paez, estuvimos con Ángel Paez en la mesa, con un sociólogo, y nos metieron de contrabando a un fundador del viejo topo, una revista que resulta que el tío era peterrucazo. Y la juventud que me invitó era, digamos, independientona, pero me invitaron a exponer. ¿Y qué pasó? Muy bien, hice la ponencia ya, al momento de las preguntas, comenzaron a lanzar todos los del Mogadet, sus preguntas sobre el tema de la amnistía, qué cosas pensábamos, y qué sé yo. Y yo les comenté, que como estudiante sanmarquino, escuchen, les comenté a esa juventud, les dije que como estudiante sanmarquino en los 80, era testigo de cómo ingresaba sendero luminoso a las aulas. Pateaban la puerta, interrumpían la clase, empujaban al profesor, se mandaban su rollazo, y luego sacaban una bolsa y pedían cupos, cupos, para sendero luminoso. Y encima pintarrajeaban la pared a su gusto. Camarada Gonzalo, Partido Comunista del Perú. Oiga, lo dije porque es una verdad, y se está probando ahora, cuántas fotos han salido y videos sobre eso. ¿Y qué hicieron los del Mogadet? Se levantaron y dijeron, no, eso es mentira, nunca me he hecho eso acá. Oiga, la pregunta es, ¿eso es negacionismo o no es negacionismo? Entonces yo he sido víctima de esos malditos, sanguinarios, demenciales e hipócritas, terrucos, ahora metidos al Mogadet. Y ellos han tomado centros federados, manejan agrupaciones estudiantiles, y por cierto presionan para tener determinados profesores, terrucos. Hay profesores terrucos en San Marcos, pero claro, los rectores y los decanos necesitan la votación y se hacen de la vista gorda, pues. Entonces, cuando se dice, mi mamá de San Marcos, yo también estudio en San Marcos, y en dos escuelas. Estudiaba en Derecho y estudiaba en Letra, en la Facultad de Ciencia y la Comunicación. A mí me van a contar el cuento. ¿Qué significa negacionismo? Significa reprimir aquel terruco que quiere negar, que quiere negar la existencia del terrorismo y sus crímenes, sus matanzas, 60 mil muertos, miles de millones en pérdidas. A ese se quiere reprimir. No al ciudadano común y corriente. Entonces, mucho cuidado. Yo estoy de acuerdo con el negacionismo. Y apoyo a este gobierno en cuanto a este tema del negacionismo, porque considero que al senderismo no le puede dar ni medio milímetro, hermanito. Acá no hay cuestión de democracia. ¡Democracia! ¡Democracia terruca! Anda para allá, hermanito. Yo no quiero democracia terruca. Yo quiero república. Esa es la gran diferencia. Tenemos llamada a mí, señor Elías. Hola, hola, buenos días. Buenos días, señor Castillo. ¿Cómo está usted, caramba? Por acá también, como todos los años y domingos. Bueno, una cosita que quiero añadir ahí, ¿no? Como una participación. Mira, esta semana que pasó un robo, ¿no es cierto?, aquí en una empresa chilena en El Callao. Maniataron a todos los vigilantes. Y lo único que le dijeron fueron, señores, amigos, con ustedes no es. Es con esta empresa que no quiere pagar. Por ese lado, amigo, del Castillo. En otro, en registros públicos, ¿cierto?, hay personas ahí inscritas, por cierto, que nunca han trabajado, que son esposas, ¿no es cierto?, de funcionarios que han trabajado en el gobierno fujimontesinista y tienen 70, 80 propiedades inscritas en registros públicos. Ahí está. Algún día personalmente le entrega a esto. Y tercero, con la Constitución del 79, miramos cómo también esta parte del, no es cierto, que quiero hacer el del Mugadif, todos ellos entraron y salían también de la casa y dijeron, mira, esto porque habían abogado también pequetes que defendían, ¿no?, y que los sacaban. Y hoy día con la Constitución fujimontesinista está peor. Entonces, tenemos que cancelar esta Constitución, hacer una campaña para tratar de ordenar toda la mugre. Hoy día, como digo de González Prada, salta la PUS, ya no estamos viendo que salta la PUS, estamos nadando en la PUS. Y eso es, en concreto, mi querido amigo del Castillo, lo felicito. Muchas gracias. Gracias, amigo. Gracias. Efectivamente, claro, en el siglo XIX, tú metías el dedo y brotaba la PUS. Y eso denunció ese gran anarquista, ese gran hombre de letras, como fue Manuel González Prada, maestro de Mariátegui y de Haya de la Torre.